El video que están a punto de ver contiene escenas fuertes tales como Golpes Vómito Desnudo Y vocabulario no apto para menores Preparen su ano, dejen de crecer los pelos de la cola En Chicken Pain no nos hacemos responsables si intentan reproducir o imitar cualquiera salida vista en este show En Chicken Pain no somos actores ni profesionales, por lo tanto todo lo visto en este canal es 100% real Por medio de este documento se comprometen los señores Rodrigo Cortés Sánchez, Iván Alejandro Alcaraz Trejo, Joan Villegas Carranco y Francisco Cortés Sánchez A respetar todas las normas y cláusulas de la competencia organizada por ellos mismos En las cuales se establecen que el cuarto lugar de dicha competencia deberá tatuarse la firma del ganador en el lugar del cuerpo donde más le convenga Clásico firma de trolazo ¡Qué trolazo! ¡Bienvenidos a las competencias chingues! La competencia chingues consiste en varios retos Para definir los cuatro lugares, para ver quien es el más riatudo, el más pergudo, el más peludo de todos En cada competencia va a haber un ganador y un perdedor Todos van a tener puntos El primer lugar va a tener cuatro puntos El segundo lugar va a tener tres puntos El tercer lugar va a tener dos puntos Y el último lugar va a tener solo un punto Los puntos van a ser acumulables Y al final de la competencia vamos a ver quien ganó más competencias Y quien obtuvo más puntos para ser el vencedor ¡El perdedor! El que quede en cuarto lugar Se tendrá que tatuar la firma del primer lugar En el lugar en donde él quiera Solamente que él va a tener que costear el tatuaje Va a tener que decidir en qué estudio Y va a tener que decidir... ¿En dónde ponerselo? Sí, pues en dónde Bueno, pues la primera competencia consiste en tomar agua Toda el agua que podamos Cada quien se va a empinar la jarra A ver hasta dónde llega Y después procediremos a fumitarla Para ver quién logra llenar más la cubeta El que gana se lleva los cuatro puntos Y así es Tres, dos, uno Frente, dos, uno Tres, dos, uno Tres, dos, dos, uno No puedo vomitar, no se me hace nada agradable, ni nada fácil, ni tomando esta madre. Nada, el que sigue. Nada, el que sigue, el que sigue. Nada, el que sigue. Mmm, se me huele bien. Mmm. Alguien quiere ganar. ¿Qué pasaron los atletas? Ay, huele bien culero. Ay, huele bien culero. ¿Qué? Ay, huele bien culero. Ay, huele bien culero. Ay, huele bien culero. ¿Por qué? ¿Me ganó? Sí. ¿En serio? Sí, huele bien culero. Aunque te hubiera salido un quesito, una tortilla de... ... ¡Es el mack! Paco o Stack Wins Pues los resultados de la primera competencia Vomitron son los siguientes En cuarto lugar con un punto y desde el sur de Gales, John Paulson Tercer lugar con dos puntos y desde Afganistán Alex En segundo lugar con tres puntos desde Finlandia Rom Durden y en primer lugar con cuatro puntos rompiendo récord del mundo impresionante desde Ciudad Gótica Start Compuñetra Todos Enlejado Enlejado Beber Those are the rollers by Thank you sexy I Crazy I ups Janice We ¡Oh!